Del 9 al 16 de enero se pondrá en marcha los centros gratuitos de acopio de árboles naturales de Navidad, con el objetivo de que sean utilizados como composta además de promover la cultura del reciclaje. En entrevista con el director de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca, Félix Piñero Márquez, aseguró que los árboles navideños, una vez que terminan su periodo de vida, se deben reciclar para que estos puedan ser usados para nutrir a otros árboles del estado o en viveros. Esta actividad señaló que se ha realizado desde hace dos años, en coordinación con el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Comisión Estatal Forestal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, así como la Dirección Municipal de Ecología. Estamos abriendo en este momento, iniciando el día de hoy, nuevamente para el 2015 esta campaña y esperamos mucho la respuesta de la sociedad civil, donde tendremos ubicados seis puestos importantes en diferentes puntos de la ciudad. Estaremos en la Fuente de las Siete Regiones, en el Llano, en Santa Rosa, estaremos en Plaza del Valle, en el Monumento y el Mercado de Abastos. Ahí están ubicadas las camionetas, donde están recepcionando los árboles y de igual forma, pues se les estará donando un árbol, es parte de la campaña que estamos haciendo, que están trayendo su árbol que ocuparon para las fiestas navideñas y posteriormente pues estamos donando un árbol y aprovechando este material vegetativo que ya está seco para que sea composto y que sirva de sustrato para la producción de planta. Es un proceso, cada vez en el segundo año tuvimos una mayor participación, esperamos que este año, depende mucho de la respuesta de la sociedad, estamos en la disposición de seguir impulsando estas acciones para generar esta cultura del reciclaje y que pues esperamos que este año sea una respuesta mucho más amplia. Por su parte, la jefa de capacitación, cultura ambiental y comunicación de ecología del estado, Marta Bartolo Alemán, añadió que estos árboles, al tirarlos a la basura, quemarlos o usarlos para leña, ocasionan un problema de salud y ambiental. Es por ello la importancia de acudir a estos centros de acopio temporales y detalló que se estima recuperar alrededor de unos 200 árboles. Los árboles que normalmente ven ustedes en las tiendas son árboles que se cultivan especialmente para la temporada navideña, solamente son exhibidos, son pinos de diferentes clases que llegan a México y son distribuidos a través de las tiendas departamentales para ser adornados en Navidad. Entonces son árboles que vienen de viveros controlados y son especialmente para esta etapa. Ah, claro que sí, normalmente nos vamos por la cuestión costo-beneficio. La gente ve su economía y comprar un árbol artificial le garantiza años de utilizarlo y un árbol natural solamente cumple su función en la temporada decembrina y tiene que ser desechado a inicios de año porque ya cumplió su vida útil. Aquí son dos cosas, por un lado la parte de comprar un artificial, estamos consumiendo plásticos que son materiales que deberían de reciclarse pero son difícilmente reciclados de forma adecuada porque no son dispuestos en centros de acopio adecuados, sino llegan al tiradero municipal. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.